Buenos días, gente. ¿Qué es lo que está pretendiendo hacer Irene Montero desde su Ministerio de Igualdad, con el eslogan de Sola y borracha quiero llegar a casa? Yo lo tengo bien claro y creo que también muchos ciudadanos y en general la sociedad actual. Lo que estoy tratando de hacer desde el Ministerio, desde esta institución democrática y pública, está intentando transmitir a la sociedad una política o una cultura o una sensación de miedo. ¿Por qué digo esto de sensación de miedo? Puesto que desde el momento en el que se está utilizando esta institución pública representativa de la igualdad de todos los españoles, inculcando este referido eslogan de Sola y borracha quiero llegar a casa. Se transmite la idea o la sensación de inseguridad en la sociedad actual española. Es decir, no se están empleando elementos objetivos, estadísticos o criminológicos, como son los mapas de criminalidad o los índices o tasas de criminalidad, con cifras objetivas. Es lo que siempre desde pequeñito, ya desde bien pequeñito mi padre me explicaba la diferencia entre seguridad objetiva y seguridad subjetiva. Pues bien, la seguridad objetiva es como bien digo, se basa en elementos objetivos, estadísticos, puros y duros. Sin embargo, están usando desde el Ministerio de Igualdad un arma muy peligrosa, cual es inculcar la cultura o la sensación del miedo a la generalidad de la sociedad. Siempre sería mucho más útil emplear elementos objetivos y no hacer políticas desde esta alta instancia. Están utilizando el concepto de seguridad subjetiva. ¿Qué significa seguridad subjetiva? Como bien dice la palabra, el término es la sensación que produce una persona, en un grupo de personas, por ende subjetiva, de inseguridad o de probabilidad de que pueda ser víctima de un hecho delictivo. Siempre se ha dicho, cualquier ciudadano lo sabe, que es el último recurso emplear la seguridad subjetiva, puesto que crea el arma social, no se corresponde con la realidad, se puede usar como instrumento político, que es ni más ni menos que lo que están haciendo. Por eso no dejaros llevar por esta arma arrojadiza que están utilizando de forma malintencionada y con un ánimo de conseguir rédito político, lo están utilizando precisamente para transmitir el miedo a la sociedad. Pues bien, personas como yo, ciudadanos como yo, y me imagino que la mayoría de la sociedad estamos totalmente opuestos a este empleo de técnica sociológica, puesto que no se corresponden totalmente con la realidad. España, dentro de la Unión Europea, es uno de los países más seguros, lo puedo comentar a nivel de ciudadanos, y también lo ratifican personas que vienen del extranjero, que tienen una sensación subjetiva totalmente de seguridad, aparte de que se contraste con la seguridad objetiva, con los datos de los cifras oficiales de la secuencia. Pues bien, ni más ni menos, como ciudadano, como persona, seguiremos dando transparencia a toda esta problemática, totalmente en contra de la política del Ministerio y de cualquier institución pública transmitiendo el miedo a la sociedad. Es nada más lejos de la realidad.